Pues mira, la estrategia consiste en informar a la gente, confiar en el pueblo y estar constantemente informando. Esto que hacemos todos los días de lunes a viernes es muy importante y también las giras por todas las regiones del país. La gente está muy consciente en todos lados, están muy contentos por el proceso de transformación en marcha. Quienes están enojados son los de la élite y algunos, no pocos, seguidores de sectores de clase media. Y todo esto acompañado por medios de información que yo sostengo son de manipulación. Y tienen no solo estaciones de radio o de televisión o periódicos, sino tienen periodistas que les pagan muchísimo dinero, famosos. Para estar protegiendo sus intereses. ¿Por qué están molestos? Porque tenían contratos al por mayor aquí en el gobierno. Entonces por eso hay conductores como López Oria, Flores de Mola, Ciro, que ganan muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues no tienen como función informar, sino proteger intereses. Pero ellos son los enojados. No hacen mella porque se repiten y se repiten. Ahora tienen toda una campaña para atacarnos y inflar a nuestros adversarios. De modo que no hay que preocuparse mucho porque la gente está muy consciente. No solo manipulan aquí o tratan de manipular o buscan manipular en México. No. Tienen conexiones con la gran prensa mundial. El Financial Times, el Wall Street Journal, New York Times. ¿Quién maneja todo eso? Pues los mismos. Claudio, Castañeda, Aguilar Camín. Tienen el control de los corresponsales. Muy lamentable que estos periódicos, con tanta fama, estén al servicio de grupos de intereses creados. Y al servicio de la corrupción. Y sí, cuando uno los testerea nada más así, se ponen que pegan el grito en el cielo. En la elección pasada, se reúnen para enfrentarnos. Entre otras cosas, pasan la charola a millones de dólares. Unos momentos después. Para comenzar tu pregunta, venga la que tengo.